Bueno, continuemos con estas clases de teoría de grupo. Bueno, hasta el momento hemos hablado de los grupos, que es un conjunto con una operación que satisface algunas propiedades, algunos axiomas. Pero ahora queremos hablar de cómo conectar estos objetos, estos grupos, que son funciones que vamos a llamar homomorfismo. ¿Y qué es lo que hacen? Respetar las estructuras. ¿De qué manera? Entonces vamos a definir lo que es un homomorfismo. Un homomorfismo es una función que va de un grupo en otro grupo, son dos grupos, y, y. De tal manera que la imagen del producto es el producto de las imágenes. Pero debemos tener en cuenta algo, que este x, y es la operación en g, y este f de x por f de y es la operación en h. Eso quiere decir que respeta las estructuras. Debemos ser muy cuidadosos con esto aquí. A pesar de que ambas operaciones las hemos notado de la misma manera, debemos tener en cuenta que la operación de la preimagen es en g, y la operación de las imágenes es en h. Un ejemplo que nos puede aclarar este hecho es el siguiente, que ya es muy conocido. Consideremos el grupo de los reales positivos con el producto. Eso es un grupo, ya lo hemos visto. Elemento neutro es el 1, cada elemento tiene un inverso que cae en lo... Si un elemento es un real positivo, su inverso multiplicativo también es un real positivo. Entonces, esto es un grupo, y vamos a considerar del otro lado r con la suma, también es un grupo, ya lo hemos visto. Entonces vamos a considerar la siguiente operación, logaritmo natural de x, que ya la conocemos desde los cursos de cálculo. Entonces, tengamos en cuenta que aquí la operación es un producto y acá la operación es una suma. Entonces vamos a ver que esta función así definida es un homomorfismo. Entonces apliquemos f de x, y es el logaritmo natural de x por y, donde este es el producto usual. Pero recordemos que el logaritmo natural de x por y es el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. Entonces aquí está la operación de acá, que es igual a f de x más f de y. Entonces aquí es cuando las primágenes es el producto usual de los números reales, pero la imagen es la suma usual de los números reales. Entonces esto es un homomorfismo aquí, conocido como el logaritmo natural de x, que tiene un inverso que es la función exponencial, que también es un homomorfismo. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces vamos a probar algunas propiedades de los homomorfismos, pero antes vamos a describir otro ejemplo. Consideremos ahora el grupo de las matrices invertibles con entradas en R, cuadradas de tamaño n, de n por n, con entradas en R, junto con el producto usual de matrices. Esta cruz va a simbolizar el producto usual de matrices. Y acá vamos a coger el grupo multiplicativo de los reales, que es R, quitándole el cero junto con el producto usual de los números reales, que también es un grupo, porque le estamos quitando el cero, que es el que falla tener inverso multiplicativo. Entonces vamos a definir la siguiente función f, que va de este grupo en este grupo, como el determinante de A. La función determinante que todos conocemos desde el álgebra lineal. Y bueno, vamos a probar que esto es un homomorfismo. Entonces vamos a ver f de A por B. Recordemos que aquí A por B son dos matrices que se están multiplicando, ¿sí? El producto usual de dos matrices. Entonces tengamos en cuenta la operación. Aquí es un producto de matrices, aquí es un producto de números reales. Este es un grupo de matrices, este es un grupo de números reales. Son dos estructuras totalmente distintas. Entonces cuando aplico f de A por B es el determinante de A por B, pero ya todos sabemos que el determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B. Bueno, no todos. Los que hayamos visto un curso de álgebra lineal sabemos esto. Entonces esto es f de A por f de B. Entonces vemos que verdaderamente es un homomorfismo. Entonces les he presentado dos ejemplos, los más usuales de homomorfismo, con los que estamos un poco más familiarizados. Ahora en lo que sigue vamos a demostrar algunas propiedades que tienen los homomorfismos. Si yo tengo un homomorfismo de G en H, G y H son grupos. Entonces, bueno, si los homomorfismos respetan estructuras, pues deben enviar regularmente. Los propiedades de G se van a trasladar a H de alguna manera. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a probar es que el neutro de G es enviado en el neutro de H mediante el homomorfismo F. Si la imagen del neutro de G es el neutro de H. Recordemos que el elemento neutro es el que deja, cuando multiplico, deja todo fijo. No lo altera. Ya se lo hemos visto antes. Entonces, para todo X en H, se cumple lo siguiente. Quiero que probar que para todo X en H, cuando multiplico X por el f del neutro de G, no me altera. Me lo deja igual. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer esta cuenta. F del neutro de G por X, pero el neutro de G es el neutro de G por el neutro de G, por ser neutro. Esto aquí es igual. Le voy a aplicar la propiedad de homomorfismo. Aquí aplico la propiedad de homomorfismo, que esto es el neutro de f de 1 de G por el f de 1 de G, por X. Pero puedo aplicar aquí, miren lo que tengo aquí. F del neutro de G por X, aquí tengo dos veces el neutro de G y aquí tengo X. Entonces, puedo aplicar lo que es la propiedad cancelativa. Cancelo este término. Puedo aplicar propiedad cancelativa y me queda que X es igual a f del neutro de G por X. Entonces, estoy viendo que este elemento, para todo X, como este X es para todo X, está actuando como un neutro, pero a la izquierda. Pero análogamente se puede probar que actúa como un neutro, pero a la derecha. Entonces, es el neutro. Como el neutro es único, entonces esto debe coincidir con el neutro de H. Ya hemos visto que es neutro único. Bien, entonces ya hemos probado que el neutro de G es enviado en el neutro de H siempre que F sea un homomorfismo. Bueno, recordemos alguna propiedad que es el criterio de subgrupo, que ya lo hemos visto antes. Si yo tengo un subconjunto no vacío en un grupo G, entonces va a ser un subgrupo sí, solo sí, para todo A y B en G. A por el inverso de B cae en H, para todo, sí. Para todo A y B en G, aquí me equivoqué, perdón, aquí es para todo A y B en H. Sí, vamos a corregir aquí. Si es distinto de vacío, entonces siempre que yo tomo un par de elementos en H, de A por B la menos C no debe caer en H. Si queremos que H sea un subgrupo de G, si es un criterio que habíamos visto antes. Bueno, entonces, pero antes quiero probar otra proposición que dice que si yo tengo un homomorfismo, entonces de G en H y tengo un elemento en G, entonces la imagen del inverso de X es el inverso de la imagen de X. Sí, entonces vemos que como el inverso conmuta con la imagen, con la imagen directa o algo así del elemento. Recordemos que cuando yo multiplico un elemento por su inverso, me da el neutro y el inverso es único, ya lo hemos probado antes. Entonces miren lo que sucede aquí. Voy a hacer esta cuenta. F de X por F de X a la menos 1 me da F de X por X a la menos 1, ¿cierto? Aplicando la propiedad de homomorfismo. Aquí estoy aplicando la propiedad de homomorfismo. Y X por X a la menos 1 me da el neutro de G porque este elemento está en G, ¿sí? Y ya probamos que la imagen del neutro de G es el neutro de H. Entonces tengo que F de X por F de X a la menos 1 es igual al neutro de H. Entonces puedo aplicar, voy a multiplicar F de X a la menos 1 a ambos lados de esta igualdad. De esta igualdad. Entonces aplico F de X a la menos 1 a ambos lados. Cuando aplico F de X a la menos 1 aquí, por el neutro me da el mismo elemento F de X a la menos 1. No cambia. Y este se va a cancelar con este, ¿sí? Porque es el inverso de F de X. Entonces, ¿qué obtengo? Como este se cancela, me queda que F de X a la menos 1 es igual a F de X a la menos F de la imagen del inverso de X es la imagen del inverso de F de X como queríamos probar. Bueno, bien. Eso me va a servir para probar lo siguiente. Si yo tengo un homomorfismo, el homomorfismo va a enviar subgrupos de G en subgrupos de H. Eso es lo que me dice. Si yo tengo un homomorfismo y tengo un subgrupo de G, la imagen va a ser un subgrupo de H. Para eso vamos a usar el criterio de subgrupo que lo que me dice es que si debe ser distinto de vacío, si tengo un conjunto distinto de vacío, va a ser un subgrupo si, solo si, siempre que tomo un par de elementos en H, A por B a la menos 1 va a pertenecer a H. Eso es lo que voy a probar aquí. Si yo quiero probar que F de K es un subgrupo de H, voy a aplicar el criterio. Ya yo sé que es distinto de vacío. Como K es distinto de vacío, F de K también es distinto de vacío. Porque este conjunto F de K está formado por las imágenes de elementos de K. Entonces, como K es distinto de vacío, F de K también es distinto de vacío. Entonces, voy a probar el criterio de subgrupo. Voy a tomar dos elementos A y B en F de K. A y B en F de K. Y voy a probar que A por B a la menos 1 está en F de K. Para probar que es un subgrupo, por el criterio de subgrupo. Como estos elementos están aquí en F de K, son imágenes de un elemento. A se puede escribir como un F de X. B se puede escribir como un F de Y. Donde X y Y están en K. Porque son elementos de F de K. Entonces, son imágenes bajo algún elemento de K. Aquí están. Los elementos de K aquí son X y Y. Bueno, entonces voy a calcular A por B a la menos 1. A por B a la menos 1 es igual a F de X por F de Y a la menos 1. Estoy aplicando simplemente. Aquí voy a aplicar lo que ya probé. Que F de Y a la imagen de... El inverso de la imagen de Y es la imagen del inverso de Y. Esto es lo que ya probamos. Estoy aplicando esta propiedad. Y luego aplico propiedad de homomorfismo. Es un homomorfismo. Entonces, F de X por F de Y a la menos 1 es F de X y a la menos 1. Pero X está en K y Y también está en K. Por tanto, este X por Y a la menos 1 también pertenece a K. Porque he tomado dos elementos de K. Y por el criterio de subgrupo, este producto de X por el inverso de Y también cae en K. Entonces, si este elemento cae en K, su imagen va a caer en F de K. Entonces, que he probado que he dado dos elementos A y B en F de K. A por B a la menos 1 siempre va a caer en F de K. Y por tanto, es un subgrupo. Sí, era lo que queríamos. Ahora quiero ver algo muy parecido, pero con las imágenes inversas. Entonces, voy a recordar qué es la imagen inversa. La imagen inversa se hace con subconjuntos del codominio. El codominio aquí es H. Entonces, tengo un subconjunto de H cualquiera. Entonces, ¿qué es la imagen inversa? Son los X en G tal que su imagen cae en K. Entonces, recordemos esto. Si la imagen cae en K, la preimagen cae en F a la menos 1 de K. Eso recordemos. Eso es lo que debemos tener claro para la imagen inversa. Si la imagen cae en K, su preimagen, que es X en este caso, va a caer en F a la menos 1 de K. Entonces, miren lo que sucede aquí. Supongamos que K es un subgrupo de H. Como es un subgrupo, el neutro de H cae en K. Porque todo subgrupo tiene neutro. Y coincide con el mismo neutro del grupo más grande, que en este caso es H. Pero sabemos que, ya le probamos que el F de 1 de G es igual al F del neutro de G es igual al neutro de H que pertenece a K. Entonces, como la imagen está en K, la preimagen en este caso, que es el neutro de G, está en F a la menos 1 de K. Por tanto, el F a la menos 1 de K es distinto de vacío, porque por lo menos contiene al neutro de G. Entonces, sabemos que es distinto de vacío y podemos aplicar así el criterio de subgrupo. Porque para aplicar el criterio de subgrupo, debemos tener claro que debe ser un subconjunto no vacío. Como es un subconjunto no vacío, podemos ya aplicar el criterio de subgrupo. Entonces, vamos a probar lo siguiente. Aquí me equivoqué, escribió morfismo, pero es homo morfismo, vamos a corregir. Homo morfismo. Homo morfismo, sí, vamos a escribir aquí. Perdón, aquí me estoy equivocando un poco. Homo morfismo, sí. Bien. Entonces, si tengo un homo morfismo y tengo que cada un subgrupo de H, la imagen inversa de cada un subgrupo de G. O sea, es muy parecido a este. Aquí con imagen directa y acá con imagen inversa. Entonces, lo mismo, vamos a tomar dos elementos. Aquí voy a probar, voy a probar, voy a tomar dos elementos A y B en F a la menos uno de K. Y voy a probar que A por B a la menos uno pertenece a F a la menos uno de K. Entonces, como ya hemos dicho, como A y B están en F a la menos uno de K, F de A y F de B están en K. Así se define la imagen inversa. Ahora, voy a hacer esta cuenta. Vamos a hacer esta cuenta. F de A por B a la menos uno, F de A por F de B a la menos uno. Y aplicando esto, aquí apliqué propiedad de homo morfismo, sí. Pero aquí estoy aplicando lo que ya probamos, que la imagen del neutro, la imagen, perdón, del inverso de un elemento, es el inverso de la imagen. Lo que ya probamos en una proposición anterior. Bueno, entonces, F de A está en K y F de B también está en K. Entonces, este producto de F de A por F de A a la menos uno cae en K porque es un subgrupo. Ahora, mire lo que he probado. F de A por B a la menos uno está en K. Si la imagen está en K, la preimagen, que en este caso es A por B a la menos uno, también cae en F a la menos uno de K. ¿Sí? Si la imagen está en K, la preimagen, que es F, que es A por B a la menos uno, cae en F a la menos uno de K. Entonces, en resumen, tomé dos elementos en F a la menos uno de K, A y B, y probé que A por B a la menos uno está en F a la menos uno de K. Por el criterio de subgrupo, esto es un subgrupo. Si quedan dudas o algo, por favor, en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad.